A 37 años de la última dictadura cívico-militar, la Plaza de Mayo vuelve a ser el escenario que convoca a distintas agrupaciones políticas, organismos de derechos humanos y ciudadanía en general para seguir pidiendo memoria, verdad y justicia. Uno como persona, como argentino, como ciudadano, cuando suceden injusticias reclama, ¿no? Pero más allá de ese reclamo puntual es importante sostener el reclamo ese de aquel momento inicial y hacerlo presente y revivirlo día a día en cada acción como persona y a través de los años y fundamentalmente a través de estos momentos que nos congregan como pueblo y como persona para decir acá presentes, estamos para recuperar la lucha y para continuarla. Vengo como todos los años porque es imposible faltar, porque hay 30.000 personas que hubieran hecho lo que estamos viviendo en estos últimos años, pero muchos años antes. Y por la memoria de ellos hay que estar acá. Yo estoy acá porque creo que tengo que estar acá, es decir, creo que los argentinos de bien, no podemos faltar a esta cita porque, digamos, es la manera que tenemos de asegurarnos la democracia. Si la plaza estuviera vacía, los golpistas que siempre están entre nosotros, que existen y se anidan entre nosotros, podrían volver a intentarlo. Nuestra presencia es una especie de salvaguarda, creo. Además, muchos que hemos estado, tenemos años para haber estado en Ezeiza incluso y haber estado en aquellas jornadas memorables cuando se le abató a Aldo Rico, que vinimos a defender incluso a un gobierno que no habíamos votado. No podemos dejar de participar. Hasta el último de nuestros días tenemos que estar acá, para darle incluso el ejemplo a los jóvenes y explicarle a los jóvenes de por qué tienen que seguir viniendo ellos. Y nosotros venimos al aniversario, se puede decir, de los 37 años del golpe de Estado. Yo soy chilena, pero vivo hace mucho acá en Argentina. Entonces, siempre venimos a apoyar a las madres los días jueves. Somos autoconvocados. A nosotros no nos mandan ni nos paga nadie para que vengamos. Vengo todos los años. Creo que tenemos que tener memoria, no olvidarnos de lo que pasó. Y es lamentable que cierto sector de la sociedad confunda esta marcha y tome que como es una marcha oficialista, tendría que ser una marcha de todo el pueblo, porque todos ya estuvimos involucrados y a todos nos pasó lo que nos pasó. Porque por obligación moral y ética por los 30.000 desaparecidos, porque simplemente ellos militaron y pensaron distinto. Así que por cualquier memoria, por cualquier acción política que sea con libertad y siempre en democracia, nunca 30.000 desaparecidos por pensar distinto. Como este 24 de marzo y todos los 24 de marzo, creo que hay un honor que nos convoca a todos, que es el respeto por los 30.000 compañeros desaparecidos y el repudio fundamental a las Fuerzas Armadas transformadas en ese momento en partido militar y genocida finalmente. Eso es lo que nos convoca y nos va a convocar absolutamente siempre. En lugar de ser día de duelo, estamos tomando todo esto como una alegría. Es increíble todo esto porque sabemos que no va a pasar más. Por eso venimos y festejamos todos. Y no queremos más eso, nunca más golpes.